¡Buenos chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien el día de hoy les vengo trayendo un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo trayendo un video bastante épico De cosas que tal vez no sabías que se podían hacer en nuestro Minecraft Pocket Edition Espero que les guste, ya saben, dejen su like para seguir trayendo más videos épicos Y chicos, les quería comentar de que llegando al millón de suscriptores Y chicos, les quería comentar de que dentro de poco vamos a sortear un iPhone 7 Plus de 128 GB Ya no vamos a sortear el Playstation 4, sino que vamos a sortear esto Así que, por nada chicos, muy pendientes al canal que pues la verdad es que se viene algo súper épico Así que por nada, chicos, regresamos después de mucho tiempo a esta serie Espero que les guste y pues nada, vamos a hacer estas top curiosidades de esta Y bueno chicos, les voy a traer Y bueno chicos, la primera curiosidad que les vengo trayendo el día de hoy es como desbloquear un nuevo Y se puede decir que característica de nuestro Minecraft Pocket Edition chicos Bueno chicos, la primera curiosidad les voy a enseñar a como desbloquear una nueva característica Que se agregó aquí en nuestro Minecraft Pocket Edition Aquí solamente lo tenemos que ir a la opción de nuestro menú chicos Le damos aquí en ajustes Y aquí nos tenemos que ir hasta la parte de video Y aquí en video chicos, tenemos que venirnos hasta acá, hasta abajo Y nos va a aparecer ocultar muñeca de papel Y van a decir, no, no hay que ser una muñeca de papel, what the fuck Chicos, ya que nos va a aparecer desactivado Nosotros la desactivamos para que Sassy se active Y ya que hagamos esto chicos A la hora de nosotros tener algún movimiento Como pueden ver aquí en la esquinita nos aparece un muñequito Como si estuviéramos en Xbox Y la verdad es que está súper genial Ahora se ve más pro nuestro Minecraft Pocket Edition Y pues es una forma de desbloquear este nuevo interfaz Se puede decir que se agregó en nuestro Minecraft Y que ustedes lo pueden tener chicos fácilmente Solamente desbloqueando eso Muchos no sabían que la tenemos agregada Y es una nueva característica chicos Que ustedes tal vez no hayan visto ahí en los temas Al igual que también si nos venimos para acá Ajustes chicos En la sección de opciones Justamente ahí abajo Nos aparece que mostrar icono para de guardar automático Es un cofrecito chicos Que te va a aparecer como en Xbox Como pueden ver ahí se aguardó y todo eso Y pues va a estar apareciendo ahí De cada vez que guarde el mapa La verdad es que está súper genial Chicos, ustedes comentenme acá abajo ¿Qué piensan de esto? Estas nuevas opciones Que fueron a la realidad en nuestro Minecraft Pocket Edition Que tal vez muchos de ustedes ni siquiera Vieron que estaban nuevas Y bueno chicos El siguiente que es lo que les voy a enseñar El día de hoy Es una forma Muchos no se dieron cuenta Porque realmente no han jugado mucho Minecraft Pocket Edition O básicamente no han encontrado Todas las opciones nuevas Que se agregaron Y pues la siguiente opción chicos Es decir que la hora Que nosotros nos acercamos A un stand Pues nos va a aparecer Una nueva opción chicos De nuestro Minecraft Pocket Edition La cual se llama postura Esta postura chicos Va a hacer que cambie La forma de Y este va a cambiar la postura chicos De nuestro stand O sea como pueden ver Le vamos cambiando Y va cambiando de posturas Hay un montón de posturas Las cuales ustedes pueden probar Y pues cada vez hay posturas Que se ven más épicas Hay unas que se ven hasta chistosas Y pues ustedes pueden ir cambiando De posturas Como pueden ver Esto está súper genial O sea es como una pelea Ahí legendaria Con un dragón ahí Algo que está alto Y por la verdad Es decir que está súper genial chicos Ustedes pueden ir probando Las posturas Es una opción chicos Que muchos no han visto Que está agregada Y por la verdad Es de que tal vez No sabías que estaba En nuestro Minecraft Pocket Edition Pero bueno chicos Pasamos con las Y bueno chicos Como una nueva característica Y algo que tal vez No sabías que estaba agregado En nuestro Minecraft Pocket Edition Chicos es la nueva opción Que tenemos de poner O sea si nosotros ponemos Un cristal de color Ya saben que los cristales de colores Fueron agregados En esta nueva televisión Si nosotros lo ponemos chicos A justamente arriba Pero lo tenemos que hacer Shifteando Lo ponemos chicos Y va a cambiar El color del rayo Como pueden ver chicos El rayo va a estar diferente El rayo va a estar de diferente color Y además de que el efecto Que produce el beacon O sea el efecto Y además del efecto Que produce este faro Vamos a poder identificar Donde estamos O sea por esto Esto lo podemos hacer En nuestra casa Y podemos decir No pues esta Esta casa es la de Juanito La de Pedrito Y podemos ir cambiando el color chicos Para identificar que zona es Si es el caso Que te pones a explorar Y todo eso Y la verdad es que Es una nueva opción Bastante épica Como pueden ver Ponemos el verde Va a tardar un ratito Y va a cambiar el color a verde La verdad es que esta super genial Ustedes lo pueden ir cambiando de colores Esto va a ser bastante épico Para servidores y todo eso Pero como les digo Ustedes lo pueden implementar En su serie survival Para así ubicar diferentes zonas Y bueno chicos Hoy también les voy a enseñar A como tener un nuevo bloque Que es único En nuestro Minecraft Edition Esto no esta en Minecraft de PC Chicos Solamente esta en Minecraft Y este bloque Es un bloque totalmente loco Chicos Para poder tenerlo Solamente tenemos que poner El siguiente comando Que es Give Aerova S Y pues vamos a darle espacio Y vamos a poner El siguiente comando Que básicamente es Strux Así Strux Ahí esta Como pueden ver Ahí nos dice Como se debe escribir Strux Barra baja A ver Vamos a poner barra baja Bloco Ok Siguiente Y pues nos va a dar Un bloque chicos En nuestro inventario Vamos a ir acá A nuestro inventario Y como podemos ver Tenemos el bloque De las estructuras Este bloque chicos Es algo totalmente loco O sea No existe ninguna otra Versión de Minecraft Y como pueden ver Este bloque Nos dice Cuando le ponemos El dedo encima Nos dice 3D Spore O sea Es un bloque De configuraciones Saben que será O sea Es algo que Lo puede Y chicos Ya para despedir Este video Les voy a comentar De que les voy a enseñar A como tener Un bloque invisible En nuestro Minecraft Porque yo chicos Por fin Tenemos bloques invisibles Ya saben Los que se utilizan Mucho en Minecraft De PC Para trolear Y así Y hacer paredes invisibles El día de hoy Les voy a enseñar A como tenerlo Chicos La verdad es Ya que es súper sencillo Súper fácil Tenemos que hacer El mismo comando Que pusimos ahorita Que chicos Que es Vamos a poner El siguiente comando Chicos Invisible Bedroca Aquí como pueden ver Nos dice Y pues ya le damos El siguiente Y pues como les digo Nos va a dar Un nuevo bloque El cual es este chicos Pero como pueden ver No tiene textura De la X Pero si funciona Exactamente lo mismo Es exactamente lo mismo Chicos Vamos a poner esto Para que ustedes miren Vamos a poner uno ahí Otro acá Otro acá Otro arriba Otro arriba Y otro arriba Ok Y pues nada chicos Lo que pasa es que yo voy a ir Caminando hacia allá Y como pueden ver Ahí salto Pero salto algo invisible O sea salto algo invisible A ver vamos a poner Es que no se como hacer Una pared A ver vamos a poner Vamos a hacer una pared acá Y vamos a ponerle Bloques invisibles Para que así Pues básicamente guiarnos Porque no se ni donde Estoy poniendo los bloques Porque son invisibles Y bueno chicos Ponemos esto Y voy a tratar de cruzar Para allá Como pueden ver No puedo cruzar Porque son bloques invisibles Esto lo pueden utilizar Para trolear y todo eso La verdad es que está Súper épico Y también una nueva opción Chicos Que tenemos aquí En nuestro Minecraft Edition Es de que ahora Podemos ponerlo O sea por ejemplo Le damos acá Y le damos siguiente Como pueden ver Todo es más rápido Más fácil Y pues aquí están Todos los comandos básicos Como les digo La verdad es que a mi me encanta Esta actualización No se ustedes que piensan La verdad es que a mi me encantó No se la verdad Es de que se me hace algo Súper padre Que hayan metido Estas cosas en nuestro Minecraft Edition Algunas cosas Si son muy cómodas Pero en lo particular Chicos El inventario No me gusta del todo O sea me gustaba mucho más El que teníamos antes Porque era más cómodo Pero bueno Igual se agradece Que hayan agregado al inventario Y esperemos de que también Metan ahí una opción Para poder cambiar el inventario Que tu desees El tema acá abajo Que les pareció esta actualización Chicos Si quieren que sigamos Treniendo más trucos De cómo conseguir cosas Que tal vez no sabes Que están ahí En nuestro Minecraft Edition Deja tu like Suscríbete al canal Y nos vemos Hasta la próxima Ya saben que se haría ese montón Los quiero mucho Se me cuidan Suscríbanse al canal Si no están suscritos Dejen su like Si quieren que sorteemos Ese iPhone chicos Y también no olviden Suscribirse Activa la campanita Que va a ser los requisitos Para que ganen el iPhone Y pues nada chicos El iPhone lo vamos a sortear Llegando al millón Así que falta muy poquito Invítenos a amigos Para llegar al millón chicos Faltan nada más Si da menos que 99 mil suscriptores Pero bueno Vamos Vamos con todo Así que para chicos Yo me despido Que hice mucho Los quiero mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Pero antes que nada Si das like Te suscribes en este momento Y le das like A todas mis fotos En Instagram Y me sigues en Instagram Obviamente Entras en un sorteo De una Playstation 4 No es broma Y claro Si me sigues en Twitter Y si estas dando likes A todos mis tweets Y me apoyas mucho Así tendrás más oportunidades De ganarte La Playstation 4 Así que mucha suerte A todos